Gali Ya tu loco Nadie la figura High class music Estudiante Otro pa Esto es pa recordar Los viejos siempre invitarte a salir Celebremos que la vida es una sola Y hay que vivir Esto es pa calentar la vida Esto es pa popar Esto es pa vivirla Esto es pa gozada De fiesta en fiesta la noche entera Que gozadera Que fue esta gozadera Vuelve lo mal hecho, candelera Que gozadera Es que tú estás buena Buena, buena Que gozadera Borracho y loco la noche entera Que gozadera Escucha bien Sube el volumen que llegaron los tipos de fricos Siendo teclas muy bien bonitos Los suicidas que la echan de apico Pa' Dominicana, la banda, pa' Puerto Rico Yo que traigo reggae como con santuca Con la botella mío, dale, se pongo la rumba Que ángeles, pica, pica, le rumba Y si tú no estás con esta, dale su patruma Hoy Esto es pa calentar la vida Hoy Esto es pa popar Estoy pa vivirla Estoy pa gozada Vamos arriba Hoy Esto es pa calentar la vida Hoy Esto es pa popar Mamita, vamos a vivirla Mamita, vamos a gozada Que se te enfrieta la noche entera Que gozadera Abrirme lo mal hecho, me anhelera Que gozadera Es que tú estás buena Buena, buena Que gozadera Borracho y loco la noche entera Que gozadera Loco, 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 loco de remate Aquí todo el mundo es cuarto, bate Pa' que te ve, pa' que te arrebate Bótate bien, así que trate Y conté en cuatro pa' que el asesino te mate Llegamos una limusina La llenamos de europeas, latinas y chinas Buena vibra subiendo la adrenalina Hacemos brindis con coma fina Con go Aquí no falta nada Con go Con qué clase está bajada Nosotros trabajamos a los hombres Pa' que lo que tú tienes No te diré a mí, me suena ¿En qué hora? Que se te enfrieta la noche entera Que gozadera Estudiante, baby Abrirme lo mal hecho, me anhelera Que gozadera Que gozadera Y estoy pa' gozadera Hoy Esto es pa' calentar la pista Hoy Esto es poco pa' la Mamita Demasiado Demasiada cantidad Cuando salga Ayú La fiesta ya se fumó La disco se puso buena Cuando panillero Ayú La fiesta ya se fumó La disco se puso buena Cuando panillero Yo no te lo pedí Tú lo sabes Que camines tú La disco se puso buena Cuando panillero Y a quién le tocó Oye Le tocó Ya hoy Me tocó La disco se puso buena Cuando panillero Ay, bendecido Le hechaba a bular Hacia que yo me toco La disco La disco se puso buena